Echaba espuma por la boca, nadie tenía que saber de mí Decime quién sos, no sé, ya no recuerdo tu nombre Y qué dicha, y qué paz Vas a volar por Dinamarca Y vas a volar por Dinamarca Vas a volar Veo cómo arden tus cabellos Un fuego inherente de inspiración Inútil decir que ya no se puede Inútil que sepas que te he querido Y qué dicha, y qué paz Vas a volar por Dinamarca Y vas a volar por Dinamarca Venga, venga, venga Te vi chan y qué paz Vas a volar por Dinamarca Uy, vas a volar por Dinamarca Vas a volar por Dinamarca Venga, vas a volar por Dinamarca Vas a volar por Dinamarca Venga, vas a volar por Dinamarca